Nuestro compañero Saúl nos tiene más detalles, en este caso sobre el Paseo Capital. Va a haber una serie de obras que se van a estar realizando y va a haber cierre de calle. Saúl Garza nos tiene todos los detalles. Buenos días, Saúl. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal, compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos. Y bueno, nosotros nos encontramos aquí en el centro histórico de nuestra ciudad, específicamente en la calle de Victoria y Morelos. Y es que el Ayuntamiento de Saltillo ha informado que a partir de este próximo miércoles pues se va a cerrar la circulación también en este tramo, tanto para peatones como para automóviles. Esto debido a que este tramito forma parte del proyecto Paseo Capital y por eso se va a cerrar a partir de este próximo miércoles 5 de julio la circulación. De Allende a Morelos, que es este pedacito del banco BBVA, para que mejor subiten, bueno, pues es por este punto. Es por este punto y por ello pues está exhortando a la población a tomar sus precauciones y pues a que tomen la alternativa vial, la cual va a quedar de manera permanente sobre lo que es la calle de Juárez. Es decir, si usted viene subiendo por Allende, simplemente va a avanzar unos metros más, va a girar a la derecha por Juárez hacia el poniente y va a salir por lo que es la parte trasera del banco BBVA. Y en esta incorporación a partir del miércoles 5, ese va a ser el tramo ya de forma permanente, como repito, porque este pedacito de victoria de lo que es Allende a Morelos, pues también forma parte de este proyecto de Paseo Capital, así como se está realizando en la calle de Juárez, de Bravo Hidalgo y de Hidalgo a Allende, para que pues tomen sus precauciones, repito, a partir del próximo miércoles 5 de julio, este trámito será cerrado a la circulación tanto peatonal como vehicular, compañeros. Saúl, a partir del próximo miércoles, ¿hasta cuándo? ¿Dijeron más o menos qué tiempo lo van a tener cerrado? Permanente, compañeros. Ah, ya no lo vuelven a reabrir. Es que va a ser parte de lo que ya no va a haber acceso para los vehículos, va a ser paseo peatonal, digamos. O sea, ya el partir del miércoles eso deja ya de ser vehicular. En efecto. Ok. Pues ahí está la información, qué claridoso. Saúl. Saúl. Punto. Y punto. Y punto. Bueno, nos vemos, Saúl. Muchas gracias por tu reporte. Oye, parece que, parece que le, este. Hasta aquí su reporte y ya. Le cobran las. No, es que ya había explicado todo y pues ya no hay más. ¿Hasta cuándo? Pero pensé que iban a hacer algún, a hacer una preparación vaya de lo que va a ser la obra, pero al parecer pues ya no van a, ya no se reable. Ahora sí, yo creo que en próximos días vamos a estar viendo pues más. El nuevo trazo. Nuevo trazo de cómo las rutas que van a ser, las rutas de transporte. Sí. Todo, todo va a cambiar entonces ahí en el centro. Es parte de lo, de los trabajos que se están realizando pues para este proyecto del Paseo Capital. El Paseo Capital. Es una cuadra solamente lo que van a estar este, cerrando. Y las personas que vengan de Allende hacia Victoria, pues van a tener nada más una cuadra más. Darle la, ahora sí que rodear el BBVA que se encuentra ahí el histórico edificio ese de, de banco. Para poder incorporarse a la calle de, de Victoria. Que esa continúa siendo vehicular. Solamente en ese pedacito, en ese trámite es donde va a estar este, cerrada. Muy bien.